Hola chicos, espero que se encuentren bien en sus casas. Vamos a comenzar con la clase número 5, Zona Sur y Zona Austral. El objetivo de esta clase es que ustedes van a conocer las principales características de la Zona Sur, como también de la Zona Austral de nuestro país. La Zona Sur. Bueno, la Zona Sur se extiende desde el río Bío Bío hasta el Golfo Concorvado, al sur de la isla Chiloé. Esta área presenta verdes e imponentes paisajes que evidencian una importante biodiversidad y en los que predominan volcanes, lagos y ríos. El relieve de la Zona Sur. Este relieve se caracteriza por las planicias litorales, que son bastantes extensas, especialmente en el sector del Golfo de Arauco, luego se reduce y desaparece. La cordillera de la costa pierde altura y es cortada por ríos. Además, adquiere distintos nombres como cordillera de Nahuel Buta. Depresión intermedia. Toma forma de lomas y es interrumpida por numerosos lagos. Al sur de esta zona, se hunde bajo las aguas del mar y solo reaparece en forma de islas. Y por último, la cordillera de los Andes. Su altura disminuye y sus principales cumbres son volcanes que presentan gran actividad volcánica. El clima de la Zona Sur. El clima templado lluvioso predomina en la costa y en los valles, mientras que el clima frío de altura predomina en las zonas cordilleranas. Las precipitaciones son abundantes durante gran parte del año. A medida que se avanza hacia el sur, las temperaturas bajan y el nivel de precipitaciones aumenta. Biodiversidad. En esta zona, favorecida por las condiciones climáticas, la vegetación es muy diversa y abundante. Existen bosques de especies adaptadas a la humedad, como raulíes, canelos, mañíos, robles, alerces y araucarias, acompañada de especies más pequeñas, como helechos, lianas, musgos, quilas y nalcas. La fauna está compuesta por gran cantidad de aves, como carpinteros, águilas, bandurrias, chucaos y cóndores. Y por diversas especies de mamíferos, como zorros, quiques, nutias, huemules, pumas y pudúes. Los principales centros urbanos de esta zona son Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Mon. Parte de la población está vinculada a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En esta zona se encuentra una importante concentración de la población originaria, principalmente mapuche, residente tanto en comunidades rurales como en las ciudades del área. Zona Austral La zona austral se extiende desde el Golfo de Corcovado, al sur de la Isla Grande de Chiloé, hasta el territorio antártico chileno. Esta área presenta fríos e imponentes paisajes. Desplazamiento de los glaciares y la acción del viento han moldeado parte de la superficie de la zona, otorgándole rasgos particulares. Relieve de la zona austral Las planicias litorales en la zona austral son ausentes, eso quiere decir que no aparecen en esta zona. La cordillera de la costa aparece en forma de islas en los archipiélagos de Chonos y Huatecas y emerge por última vez en la península del Taitao. Depresión intermedia Se presenta en forma de isla y aparece por última vez en la península del Taitao. Y la cordillera de los Andes se aprecia erosionada y fragmentada por los hielos. Y en gran parte de la zona se presenta en forma de islas, fiordos y península. El clima En el territorio antártico hay bajas temperaturas y abundantes lluvias, lo que tiene como consecuencia la presencia de suelos pantanosos. En el territorio antártico existe un clima polar con abundante nieve y temperaturas muy bajas. Biodiversidad En la Patagonia, como consecuencia de los fuertes vientos, la sequía y el frío, la vegetación se reduce a matorrales y pastos duros. En cuanto a su fauna, destacan guanacos, huemules, ñandúes, cóndores, además de pumas y zorros. Esta zona es la que presenta menores concentraciones de población en el país. Dada las condiciones climáticas, el aislamiento y las extensas zonas cubiertas con bosques, lagos, glaciares e islas. Algunos de los centros urbanos destacados son Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico y Punta Arenas. Parte de la población de esta zona se vincula a ciertas actividades como la ganadería extensiva de ovinos y la pesca y turismo. En resumen, el territorio nacional se divide en cinco grandes zonas naturales. Estas son territorios delimitados que presentan características particulares dados los elementos físicos que la constituyen. Los elementos que le dan forma a una zona natural son el relieve, las aguas superficiales, el clima y la biodiversidad. Existen elementos que se relacionan con la presencia y la acción del ser humano que también dan forma a las zonas naturales. Gracias por ver el video. Gracias.